Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la sección de miscedanías sobre Inazuma Eleven. En esta ocasión vamos a comparar a los jugadores del Raimon en Inazuma Eleven e Inazuma Eleven Go a los jugadores que juegan el Fútbol Frontier en Inazuma Eleven y el Camino Imperial en Inazuma Eleven Go. En la portería del Raimon en Inazuma Eleven está Mark Evans, un portero de montaña con tres técnicas de atajo como mano celestial, mano mágica y defensa triple y una técnica de tiro, chuz, granada. Enérgico capitán del Raimon, nadie vive el fútbol como él. Mientras que en la portería del Raimon en Inazuma Eleven Go tenemos a dos jugadores, Sangud Han y Jean-Pierre Lapin. Sangud Han, portero de fuego, por su lealtad sin límites, algunos le consideran el alma del Raimon. Tiene en este caso cuatro técnicas de parada como parada ardiente, barrera de calla, manos liberadas y rompetiros y el talento control más 20. La técnica de rompetiros es añadida ya que es una técnica de fuego y Jean-Pierre Lapin o JP es un defensa de montaña. Jugador pequeño, de cuerpo pero desbordante de energía y entusiasmo con una técnica de tiro como salto incardescente que puede bloquear los tiros del rival, una técnica de defensa, defensa propulsada que también puede bloquear tiros del rival, una técnica de regate como pasos aéreos y mano celestial, una técnica de parada. Además de que tiene el espíritu guerrero, protector de la tierra, Atlas. En la defensa del Raimon en Inazuma Eleven está Nathan Swift, un defensa de viento, con dos técnicas de regate como entrada huracán y regate múltiple, una técnica de bloqueo como robo rápido y una técnica de tiro, pájaro de fuego. Defensa veloz como un torbellino, conoce a Mark desde hace tiempo. Y uno de los defensas del Raimon en Inazuma Eleven Go es Gabriel García o Gabi, un defensa de bosque. El elegante defensa del Raimon, conoce a Ricardo mejor que nadie, con dos técnicas de defensa como la niebla y niebla mística, un talento como puntos de técnica OPT más 20 y una técnica de regate trance melódico. Además, en este caso tiene añadido el espíritu guerrero, juez. En la defensa también tenemos a Yad Walsight en Inazuma Eleven y a Wanli Chan Chen en Inazuma Eleven Go. Yad Walsight, un defensa de montaña con dos técnicas de bloqueo como el muro y mega terremoto, y dos técnicas de regate super armadillo y regate topo. Su gran cuerpo es como una pared que utiliza para que nadie pase. Y Wanli Chan Chen o Wanli, un defensa de montaña, el jugador más corpulento y duro del equipo. No tolera el juego sucio, tiene tres técnicas de defensa como la gran muralla y muralla de Atlantis que pueden bloquear los tiros del rival, además de carga de elefantes y el talento defensa más 20. En la defensa también se encuentran Bobby Searer en Inazuma Eleven y Aitor Cazador en Inazuma Eleven Go. Bobby Searer, defensa de bosque, con tres técnicas de bloqueo como barrido defensivo, ataque afilado y flecha huracán, y una técnica de tiro, tornado inverso. Es despreocupado pero pasional, vivió un tiempo en Estados Unidos, mientras que Aitor Cazador es también un defensa de bosque. Recién llegado al club, tiene una cara amable, pero también un lado oscuro. Este jugador tiene dos técnicas de defensa como red de caza que puede bloquear tiros del rival, y corte mágico y dos técnicas de regate, mina terrestre y espejismo de balón. Toz Ironside en Inazuma Eleven y Subaru Onda en Inazuma Eleven Go. Toz Ironside, defensa de fuego, con dos técnicas de regate como equilibrismo y giro de mono, y dos técnicas de tiro, tiro del cometa y balón rodante. Su cuerpo es pequeño, pero su coraje enorme. Da vidilla al equipo. Mientras que Subaru Onda es un defensa de fuego, un cordial hombre de acción. Avanza con el balón como una locomotora. Tiene dos técnicas de defensa como a todo vapor y pinzas corruptantes, una técnica de tiro como cabezazo bazooka y el talento recobro. En el medio del campo tenemos a Yupsar en Inazuma Eleven y a Ricardo Dirrigo en Inazuma Eleven Go. Yupsar. Mediocampista de aire o viento. Con una técnica de bloqueo como corte giratorio, una técnica de regate como espejismo de balón y tres técnicas de tiro. Remate combinado, ruptura relámpago y el añadido de flecha divina. De sus botas sale fútbol de muchos quilates, el mejor en su posición. Mientras que Ricardo Dirrigo es un mediocampista de bosque. Es el capitán del equipo del Raimon, apodado el virtuoso por su genialidad. Este jugador tiene dos técnicas de tiro como pentagrama y lluvia de azufre y dos técnicas de regate, visto y no visto e hipno de Atenea. Además de tener el espíritu guerrero, director magíster. En el centro del campo también tenemos a Steve Green en Inazuma Eleven y a Arion Serwin en Inazuma Eleven Go. Steve Green, mediocampista de aire o viento. Con dos técnicas de tiro como disparo rodante y chuz congelante. Una técnica de regate, zigzag chispeante y una técnica de bloqueo. Ciclón, no destaca en nada, pero sus habilidades están bien equilibradas. Arion Serwin es un mediocampista de aire o viento. Un chico sencillo y puro como la brisa, apasionado por el fútbol como pocos. Con una técnica de regate como brisa deslizante. Dos técnicas de tiro como tiro vendaval y triple amenaza. Y una técnica de defensa como fuerza centrífuga. Además de contar con el espíritu guerrero alado archipegaso. Otros jugadores que actúan como mediocampistas son Team Sounder en Inazuma Eleven y Adik Kebe en Inazuma Eleven Go. Team Sounder, mediocampista de bosque con dos técnicas de regate como torpechino dragón y regate múltiple y dos técnicas de tiro. Cabezazo Kung Fu y remate múltiple. Sus gráciles movimientos y dominio del balón son frutos del Kung Fu. Por su parte, Adik Kebe es un mediocampista de aire o viento. Un chico listo y de contagioso buen humor. Además, le gusta pescar. Este jugador tiene una técnica de regate como remolino acuático. Un talento como recate más 20. Una técnica de tiro, peces voladores. Y una técnica de defensa, ataque de la ballena. Y en la delantera del equipo tenemos a Axel Blaze en Inazuma Eleven y Víctor Blaze en Inazuma Eleven Go. Axel Blaze, delantero de fuego con tres técnicas de tiro como tornado de fuego, trampolín relámpago y el añadido de super relámpago. Una técnica de regate como corte flamígero. Y una técnica de bloqueo, robo rápido. Nuevo y carismático estudiante. Le llaman el punta legendario. Por su parte, Víctor Blaze es un delantero de fuego, siniestro delantero capaz de derrotar el solo a un equipo entero. Con cuatro técnicas de tiro como proyectil letal, aguijón letal que sirve para encadenar tiros, tornado de fuego dirección doble y tiro sobrenatural. Además de contar con el espíritu guerrero caballero Lancelot. Y los jugadores que acompañan a Axel y Víctor son Kevin Dragonfly en Inazuma Eleven y Michael Balzaz en Inazuma Eleven Go. Kevin Dragonfly, delantero de bosque con... Tres técnicas de tiro como remate dragón, tornado dragón y el añadido de remate múltiple. Y dos técnicas de regate, cizad chispeante y rueda infernal. Goleador del Raimond, algo arisco pero se deja la piel por el equipo. Michael Balzac es un delantero de montaña. Su aparente frialdad oculta una enorme pasión por el fútbol con dos técnicas de tiro como cascabel que puede encadenar tiros. Y tiro balista, un tiro largo y dos técnicas de regate finta boomerang. Y guardia acrobática. Otros de los jugadores que pueden actuar en la delantera son Maxwell Carson en Inazuma Eleven y Lucian Dart en Inazuma Eleven Go. Maxwell Carson o Max, un delantero de aire o viento con una técnica de bloqueo como robo rápido. Tres técnicas de tiro como remate espiral, tornado inverso y el añadido de super relámpago. Y una técnica de regate, espejismo de balón. Por su pinta nunca dirías que es un as de los deportes. Mientras que Lucian Dart, un delantero de bosque, un chico serio y optimista, con mucha intuición pese a ser un novato. Tiene tres técnicas de tiro como pingüino emperador 7, una técnica de tiro pingüino emperador número 2 que puede encadenar tiros y estrella oscura. Además de una técnica de regate como regate supersónico. En el Raimon en Inazuma Eleven tenemos a un defensa como Jim Wright y en el Raimon en Inazuma Eleven Go tenemos a Eugene Peabody, un mediocampista. Jim Wright, defensa de bosque con tres técnicas de bloqueo como giro bovina, sorpresa y ataque sombrío. Y una técnica de regate, espejismo. Nadie ha podido ver jamás la mirada que esconde detrás de su flequillo. Eugene Peabody, mediocampista de aire o viento, es un centrocampista ágil pero con tendencia al pesimismo. Tiene dos técnicas de regate como arrancada y danza del viento, el talento rapidez más 20 y una técnica de defensa como campo torbellino que puede bloquear los tiros del rival. En esta ocasión tenemos a dos mediocampistas, Eric Eagle en Inazuma Eleven y Hughes Bout en Inazuma Eleven Go. Eric Eagle, mediocampista de bosque con tres técnicas de tiro como tiro giratorio Fenix y el añadido de chuz congelante, una técnica de bloqueo como corte giratorio y una técnica de regate, espejismo de balón. Centrocampista excepcional, le llaman el mago del campo. Y en Inazuma Eleven Go tenemos a Hughes. Este chico tranquilo y responsable aporta sobre todo visión estratégica. Tiene el talento refuerzos, dos técnicas de regate como danza del viento y círculo de hielo y una técnica de defensa, proyectil de ozono que puede bloquear los tiros del rival. En esta ocasión también tenemos a dos mediocampistas como San Kizkaizen en Inazuma Eleven y Ryoma Nishiki o Roma en Inazuma Eleven Go. San Kizkaizen, un mediocampista de fuego con dos técnicas de tiro como chuz granada y remate combinado, una técnica de regate como confusión y una técnica de bloqueo, bola falsa. Va siempre a su ritmo, aunque los demás le chinchen por ello. Ryoma Nishiki o Roma, mediocampista de montaña. Caballeroso y con un gran sentido de la justicia. Vivió un tiempo en Italia. Tiene dos técnicas de regate como guardia acrobática y dragón ascendente, una técnica de tiro como chuz ancestral y el talento mejor garantía. Además de contar con el espíritu guerrero, bravo Samurai Musashi. Y los dos últimos jugadores son William Glass en Inazuma Eleven y Shunsuke Aoyama en Inazuma Eleven Go. William Glass, delantero de bosque con una técnica de bloqueo como escáner defensa y una técnica de regate, escáner ataque. Un triunfador al que le quedan bien las gafas. Eso dice. Shunsuke Ayoma Oshum. Mediocampista de bosque. Le fascina la teoría y analiza su propia situación después de cada partido. Tiene una técnica de defensa como mirada ladrona, el talento repaso, una técnica de regate como visto y no visto y una técnica de tiro. Pinguno emperador número 2. Que puede encadenar tiros. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle like si os ha gustado, favoritos si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opinión y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos la semana que viene con más temas en Misteranias sobre Inazuma Eleven. Adiós.